MADRASTRA Extrañaré Tal. Dices eso ahora, pero estoy segura de que apenas veas la nieve de Canadá, te olvidarás de nosotros. ¡Para nada! Aunque Canadá sea un país muy hermoso, tal siempre será el mejor lugar para mí. Porque mi familia está aquí. Y la comida sabe mucho mejor. Además, las personas de aquí son muy amables. ¿Soy yo o hace calor? ¡Eres tú! Señor, déjanos aquí. Señor, déjanos aquí. ¿Pagas tú? Sí, ve, tenga. ¡Gracias, señor! ¡Odry, ¿por qué hay tanta gente en tu casa? Sí, le pasó algo parecido. ¿Mi...? Sí, lo recuerdo. ¡Mi madre! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Barry! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Disculpen! ¡Un permiso! ¡Déjenme pasar, por favor! ¡Mamá! ¡Sorpresa! ¡Y sorpresa! Mamá, ¿la viste? ¿Qué es todo esto? ¿Qué más va a ser? ¡Tu despedida, hija! Vecinos, sé que están al tanto de la inmensa suerte que tengo de tener a una hija como la mía. Todas las ampollas y los espasmos en las manos que al bordar me han ocasionado. Todo eso dio sus frutos. Pues además de graduarse, mi hija trabajará de enfermera en Canadá. ¡Mamá! ¡Es la mejor enfermera de todo Canadá! ¡Ella es la mejor! Muchas gracias, mamá. Me esforzaré mucho para que me vaya bien. Quiero... ¿Sí? Darles a ti y a Barry la vida que se merecen. Aún así, no empezaré sino hasta mañana. Te dije que son 16 horas hasta Canadá, ¿sí? Te lo dije. Es mañana. ¡Inicio mañana! ¡Ustedes no piensan bajar! ¡Vamos! ¡Ya nos están esperando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tengan cuidado al bajar! ¡Vamos! ¡Tú también, mamá! ¡Apresuras! ¡No hace falta que estés forzando rápido! ¡Vamos! ¡No te has ido y ya te extraño, hija! ¡Miren todo lo que trajero! ¡Mamá, no te preocupes! ¡Recuerda lo que me enseñaste! ¡Para ser siempre feliz, intenta no presionarte porque... ¡No existe problema! ¡No existe problema que sea tan grande! ¡No es así, mamá! Escucha, yo estoy muy orgullosa de ti. ¿Y de mí? Yo espero que te haya gustado esta despedida. ¿Pero qué? Mamá, ¿no estás siendo muy modesta? ¡Parece una fiesta para el pueblo! Por cierto, ¿de dónde sacaste el dinero? Oye, ese es el mío. ¡Dámelo! Dile, mamá. Digamos que pedí un préstamo. Sí, ya me lo imaginaba. Mamá, todavía no hemos pagado el dinero que usamos para la reserva del alojamiento. Y ya les pediste más dinero. Yo lo sé, pero no te preocupes por eso. Pronto lo pagaremos. Además, tú ganarás en dólares en Canadá. Quizás paguemos nuestras deudas solo con tu primer salario. ¡Genial! Todo está muy rico. ¿Por aquí? No te preocupes, hija. ¿Sí? Vamos a comer. Muéstrame tu sonrisa, ¿sí? Déjame verla. Ve a saludar a los invitados. Yo buscaré algo con tu hermano. Iremos por el karaoke. ¡No se tarden! Calienten la voz. ¡Ya vuelvo! Vaya. Me esforzaron mucho. ¿Ya viste mi afiche? Mi mamá pensó en todo. Y dice buen viaje y todo. ¡Tenía un pijama! ¡Audrey! ¡Audrey! ¡Amiga! ¿Cómo estás? ¿Cuánto te extrañé? Hola, amor. Lamentamos no haber llegado antes para darte la sorpresa. Tranquilos. Me alegra mucho que se tomara la molestia de viajar desde Manila. Muchas gracias. ¿Qué esperabas? Por ti eso es más. Judy, me dejaste plantada. ¿Cómo así? Te había dicho para que viniéramos juntas. Lo sabes. Te envío un mensaje. Ve tu celular. Te esperé una hora en la estación de busas. Vamos, no hagas un espectáculo. Me dieron horas extras. Y por eso vine conmigo. Tranquila, lo entiendo. Debbie, ya olvídalo. Sí, interrógala después. Pero podemos comer primero. Me muero de hambre. Ya lo escuchaste. Luego hablan. Siéntense. La comida está muy rica. Sí, a comer. Nos vemos luego. ¿Qué pasó? Pasen, sírvanse. Te digo algo. Qué buena despedida es esta. Creo que Judy está mintiendo. Sí. ¿Ella trabajando horas extras? Es obvio que es una mentira. Estoy segura de que lo planeó todo para venir con George y no conmigo. Oye, ¿y qué con eso? No es nada malo. Es bueno que haya venido con él para que estuviera acompañada. Piensa en su seguridad. Hija, mamá, tu taxi ya llegó. Baja ya. Sí, ya voy, mamá. Odri, ¿qué haces? ¿Te despides del techo y las paredes? Avisa si te responden. Claro, los extrañaré a todos cuando estén en Canadá, incluso a ellas. ¿A mí también? ¡Claro que sí! Hago esto por mi familia y por nuestro futuro para que podamos cumplir nuestros sueños. Lamento que tu novio sea un don nadie. Solo mírame. Ahora ganarás mucho más dinero que yo. Allá ganarás en dólares y yo seguiré aquí, cobrando unos centavos por reparar autos. Cuando haya ahorrado suficiente dinero, abriremos nuestro propio taller mecánico. Ya verás. ¿De verdad? ¡Por supuesto! ¡Oh, sí! Eres un ángel. Tengo tanta suerte de tenerte. Yo soy más afortunada, porque nunca me has lastimado, ni me has hecho llorar, y me amas tanto, y ahora incluso me apoyas en mi decisión. No hay duda de que eres el mejor novio del mundo. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Barry! ¡Caminen más rápido! ¡Tomen otro ángulo! ¡Rápido! ¡Mi niña llegará tarde a su vuelo! ¡Bien! ¡Suban las cosas al auto! ¡Vamos, apresúrense! ¡Las extrañaré! ¡Vamos! ¡Oye, tu vestido no es muy corto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Para nada! Por favor, no te saltes las comidas, ¿bien? Cuídate mucho para que no te enfermes. Y si un americano quiere aprovecharse de ti, no dudes en denunciarlo. Mamá, ya te dije. Estaré rodeada de canadienses, no de americanos. Sí, canadienses. Pero, recuerda que llevo lo que me enseñaste. La super patada. Y el gancho y eso. ¡Cuidado! Seguro me será muy útil. ¡Eso! Te extrañaré tanto. Y tú, cuida bien de nuestra madre. Y no pierdas el tiempo todo el día en la computadora. ¿Yo qué? ¿Oíste? Yo no hago eso. Ni tampoco saliendo con diferentes chicas a la vez. Y si me entero de que tienes algún piso o que estás dejándote influenciar por otros, vendré y te daré una bofetada. ¡Miren cómo se puso! Yo no soy así, tranquila. No te preocupes. Yo lo diré. Tranquila. Sí, por favor. Tranquila, hermana. ¡Claro que lo haré! Me portaré bien. Eso hay que verlo. Pero no olvides comprarme los zapatos que te pedí. ¡Oh, vaya! ¿Viste? ¿Y eso que aún siguen aquí? Por supuesto, hermanito. Por mí está bien. No llores, amiga, por favor. Lo mejor. Y recuerda, para ser siempre feliz, intenta no presionarte. Porque no existe problema que sea tan grande. Llegará tarde. Te amo. Te amo, Audrey. Apresúrate de dejar el avión. Oigan, niñas, tomaremos una foto. Muy bien. Una foto grupal que sea una selfie. ¿Todos listos? ¿Vistas? Uno, dos y tres. ¡Bien! ¡Listo! Trajaremos mucho, Audrey. Ya te envío la foto. Es hora. Sí, de lo contrario, nunca la dejaremos ir. Cuídate. Suban, suban. Rápido. Muy bien. ¿Por qué cuesta tanto abrir esto? Mamá. Adiós, mamá. Mamá. Aliméntate bien. No, no. Vete ya. Vete ya. Vete ya.